Voy a estar usando el limpiahornos de Tante que venden en Dolar City. Voy a dejar el producto aquí actuar por aproximadamente una media hora. Aquí los estuve esparciendo muy bien por todos los quemadores que están llenos de grasa. Y en media hora vengo con un cepillito a tallar muy bien las superficies. Entonces vamos a dejar allí actuar. Voy a lavar primero los guantes para luego quitarme los mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora voy a estar rociando desengrasante también por toda la superficie de la estufa este que estoy usando es de la marca Tante que también compro en Dollar City solo que yo lo envaso en esta botella atomizadora estas estufas negras creo yo que esconden un poco el mugre, la suciedad y la grasa pero bueno uno que está aquí cocinando todos los días se da cuenta cuando está sucia y cuando necesita una limpieza profunda como la que le di hoy ya por último voy a estar pasando esta servilleta que es la que me va a secar por completo la estufa y es la que me va a decir también si ya quedó totalmente limpia próximo paso es limpiar los quemadores y los voy a estar tallando con ese cepillito de cerdas full gruesas para que también eliminen la suciedad, la grasa pegada, el cochambre como ustedes le digan y bueno ya casi estoy terminando tomo otro trapito para limpiar muy bien la estufa también le hago los últimos detallitos y voy a colocar las parrillas que también las estuve limpiando muy bien con el cepillito ese de cerdas gruesas y ya por último lo que hago es prender la estufa y les doy ese tipsito cuando ustedes limpien su estufa miren cómo me quedó de limpiecita la mano me quedó totalmente limpia como les decía ya por último prendan todos los quemadores para que ellos se sequen muy bien y así les queda una cocina totalmente limpia una estufa reluciente si te gustó este vídeo compártelo con una, dos o tres amigas tuyas que creas tú que necesitan esta información chao